Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como insertar una imagen en una celda de Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que necesites hacer algunos trabajos en Excel y en este caso la base de datos o el contenido o lo que estas creando en Excel necesita insertarle una imagen a una celda y pues déjame decirte que hacer este proceso de insertar una imagen en una celda es algo muy fácil pero vamos a enseñarte como puedes hacerlo por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en lo que sería la computadora queremos saber como podemos crear o mejor dicho, como podemos insertar una celda, una imagen en una celda de Excel y para esto vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería Excel Una vez acá en este caso tenemos Excel, ok y quiero saber como puedo insertar lo que sería una imagen en una celda En este caso voy a poner la imagen, vamos a ponerla más amplia, vamos a poner la celda más amplia para que veas como puedo insertar una imagen acá Para insertar la imagen solamente voy a seleccionar mi celda voy a irme acá a la opción de insertar en la parte superior o mejor dicho en la pestaña y aquí vamos a darle en la opción de imagen En este caso voy a seleccionar una imagen de este dispositivo me voy a ir acá, voy a seleccionar esta imagen y como puedes ver esta imagen ha sido insertada pero en este caso se sobrepasa a lo que sería la celda, ok Acá como puedes ver ya tengo la celda lo que hago es agarrar y poner la celda al mismo nivel y listo, de esta manera ya he insertado lo que sería una imagen en esta celda de Excel que como puedes ver es algo sumamente sencillo de realizar además no solamente podemos insertar lo que sería una imagen en esta celda, ok para eso también tenemos la opción de poder ponerla como una marca de agua en lo que sería también tu hoja de Excel y para esto te vas a ir acá en vista seleccionas acá el diseño de página y aquí en encabezado puedes insertar lo que sería una imagen que como puedes ver acá seleccionas tu imagen y cuando la pongas o la pongas acá como puedes ver se inserta en toda la hoja, ok en si la imagen también la puedes darle un formato para ponerla más pequeña acá puedes poner la imagen más pequeña y así darle un estilo de marca de agua entonces insertar una imagen en una celda en si es muy fácil y como puedes ver no es muy difícil y además puedes modificarla si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós